Te alojo y vení si querés con la nueva. ¿Esa casa queda para Piqué? No lo creerás, esta fue la única condición que pusieron los hijos de Shakira para que su padre los visite en Miami. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo Junior. Y así como lo escuchas, fue el pasado domingo 2 de abril cuando Shakira dejó de forma repentina a Barcelona para empezar una nueva vida en Miami. Mucho se habló sobre la posibilidad que hubiera sido su propio exsuegro, el señor Joan Piqué, quien la hubiera desalojado de su propia casa, puesto que se dice que el exfutbolista Gerard Piqué puso como única condición para darle la custodia absoluta de sus hijos precisamente el quedarse con esta propiedad. Sin embargo, esto no significa que Gerard no tenga permitido ver a sus pequeños, ya que de acuerdo al convenio que firmaron el año pasado, él podría ir a visitarlos una vez al mes. Bueno, pues ¿qué crees? En información exclusiva que ha soltado el famoso paparazzi Jordi Martin, que como todos sabrán ha estado cubriendo detalle a detalle de esta separación, los niños le habrían pedido a su padre una sola cosa y esta es que cuando su padre vaya a visitarlos, no lleve a su nueva pareja. Al respecto, Jordi Martin habló para el programa El Gordo y la Flaca diciendo lo siguiente, una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin su novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara Chia, ellos le han pedido a su padre que no quieren conocerla, así que le han pedido por favor que los 10 días que vaya a Miami simplemente quieren estar con él, pero no estar cerca de ella. Finalmente Jordi dijo, creo que los niños están volcados con su madre, han visto que la ha pasado muy mal, así que la están apoyando. Martin luego explicó cómo funciona el acuerdo de custodia entre Shakira y Piqué, asegurando que el padre tenía 10 días al mes para pasarlo con los hijos, pero también explicó que si Piqué en algún momento desea mudarse a Miami, la custodia de los pequeños se dividirá 50-50. Además, se sabe que Piqué tendrá la custodia de sus hijos todas las vacaciones escolares, incluyendo acción de gracias Navidad y Spring Break. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué te parece la condición que los hijos de Shakira le han puesto a Piqué? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Junior. Hasta la próxima.